Bueno, llegó su lechero preferido Por la mala situación, tomé el puesto de lechero Y me tocaba primero repartir de madrugada en un barrio ricachón Mire usted lo que pasó Algo que recuerdo siempre cuando visitaba un cliente Y fue la misma patrona la que me abrió su portón Como era de madrugada, repito En la casa había bastantes mosquitos Uno de sus peligrosos anjudos Me dio una fuerte picada en el cuello Ella lo quiso matar, al hacerlo se movió Cuando yo se le entregaba la leche se derramó Yo le dije No se mueva tanto señora Que se le derrama la leche No se mueva tanto señora Que se le derrama la leche Como la vasija es pequeña Como quiere que se la despache Como la vasija es pequeña Como quiere que se la despache El marido se despertó Al oír la conversación Sin ninguna explicación A patadas me sacó Leche No es de San Buena Pero está muy buena Mucho tiempo transcurrió Pero un día tuve el encuentro Con el hombre que a patadas de su casa Me corrió Cuál asusto que me dio Casi que salgo corriendo Pero me dijo un momento Quiero que seamos amigos Y pedirle su perdón Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba Que la leche usted la repartía Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba Que la leche usted la repartía Desde entonces digo yo El hombre que me sacó La patada que me dio Siempre tuvo la razón Y es en inglés Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba Que la leche usted la repartía Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba Que la leche usted la repartía Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba Que la leche usted la repartía Yo creí que usted se refería A otra cosa que se derramaba Pero nunca yo me imaginaba que la leche usted la repartía Yo creí que usted se repartía